El Cardenal Jaime Ortega y Alamino interviene para que a las damas de blanco las dejen tranquilas por un tiempo. El prelado incluso ofició la misa en la iglesia de Santa Rita en Miramar. Vamos a pasar con Rolando Nápoles que nos acompaña en directo aquí en el estudio para que nos cuente exactamente todo lo que ha sucedido. Y les cuento que asistió a esa misa porque dijo que quería comprobar personalmente si el régimen cumplía con lo que había prometido. Dejar tranquilas a las damas de blanco al menos, al menos por este mes de mayo. Las damas de blanco no sufrirían más actos de repudio en sus marchas por la quinta avenida, al menos durante este mes de mayo. Es el acuerdo que a solicitud del Cardenal Jaime Ortega alcanzaron las autoridades castristas y la iglesia católica cubana. En un pacto que desviente la supuesta espontaneidad de estos mítines esgrimida por el régimen. Un paso distinto, un modo un poco novedoso de actuar con respecto a la historia ya precedente que todos conocemos. Después de tres semanas consecutivas de actos de repudio, este domingo doce damas de blanco realizaron su tradicional caminata, tras asistir a misa en la iglesia de Santa Rita, sin ser acosadas por turbas castristas, aunque sí vigiladas por la seguridad del Estado. Y lo que ellos le dijeron al Cardenal, le dijeron que iba a estar por los alrededores de un vestido de civil para observar, a ver cómo iba a estar todo, ¿no? Y efectivamente nosotros sentimos y vimos a ellos por las esquinas mirando. Laura Poyán consideró como una pequeña victoria la decisión del régimen de permitir sus marchas dominicales sin pedir permiso, al menos por este mes. Y la calificaron de gesto positivo, pero incompleto. La mayor satisfacción nuestra es el día que nuestros familiares estén en libertad. El Cardenal Ortega fue quien ofició la misa este domingo en la iglesia de Santa Rita. Dijo que asistió allí como garante del acuerdo con el régimen y que su gestión la hizo el pasado domingo, tras el acto de repudio de más de seis horas que sufrieron las damas de blanco. Yo pienso que es algo positivo del Cardenal Ortega, la mía. Y yo lo exhorto a que si se va a meter en los problemas de Cuba, se meta de lleno, no a media tinta. Ortega también pidió al opositor Guillermo Fariñas que levante su huelga de Ambriset, que ya cumple 69 días, y declaró que la solución de este caso depende, según él, de que Fariñas flexibilice su posición. Yo no quiero que él me pida, yo quiero que él me pida a mí y al gobierno. Y Fariñas también le dijo al Cardenal Ortega que si iba a ser un mediador entre las autoridades castristas y la oposición cubana, debía ser un mediador auténtico, no medias tintas, no de un solo lado, no a favor del régimen. Alejandra. 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 Gracias por ver el video.